¿Qué es el Congreso de los Estados Unidos? O en el supermercado, es la antesala fiscal de la estadidad. Pretenden eliminar el ELA de la papeleta del plebiscito. Pretenden imponernos el sales tax. Esa no debe ser la manera de decidir nuestro futuro. Vota para asegurar nuestros derechos democráticos. Vota para que nuestro futuro permanezca en tus manos. Vota por Aníbal Acevedo Vila. Vota por Aníbal Acevedo Vila.